Para el Perú, América y el mundo, a través de Tujillo, Perú, aquí está la cantautora del amor, Mariflor Gómez, presentando una primicia 2019. Tres amores, tuve en mi vida, y a los tres yo ya les he votado, porque no soy tu dueño de nada, para que se burlen de mi cariño. Tres amores, tuve en mi vida, y a los tres yo ya les he votado, porque no soy tu dueño de nada, para que se burlen de mi cariño. Primicia, tres amores, tres amores tuve en mi vida, y a los tres los he votado, uno por mentiroso, un dos por traicionero, y al tercero por mantenido. Así es, un paso santiaguero. Tres amores, tuve en mi vida, y a los tres yo ya les he votado, porque no soy tu dueño de nada, para que se burlen de mi cariño. Al primero, por ser mentiroso, al segundo, por ser traicionero, al tercero por ser mantenido, la puerta de su casa lo he dejado. Arriba, mujeres, arriba, mujeres, arriba, mujeres, mujeres, mujeres trabajadoras. El domingo 30 de junio, celebramos el aniversario de Mariflor Gómez, en el Complejo Tomamba de Vitarte. ¡Muerte! 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 En el gigante complejo Acobampa de Vicarte, los originales Nueva Sociedad Huancayo y Mariflor Gómez, celebrando mi gran aniversario, los espera todo el Perú.